¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pizza con elote, salsa de ragú y mucha verdura, muchas verduras, espinacas, hongos y todo esto. Y aquí tengo una de estas, no sé cómo se llaman, si ustedes saben cómo se llaman, déjenme un comentario en este video porque no sé cómo se llaman estos. Pero de veras me gusta. So, a este también lo voy a poner a mi pizza. So, en un ratito les voy a enseñar cómo se van a hacer. Esta es, agarra el de integral, ok, este es 100% integral. Abajo tengo otro que voy a hacer para mis hijos, pero este ya es aparte, diferente. So, ya, ok, en un ratito les voy a enseñar. Les quiero enseñar rápidamente lo que preparé para comer también para mí. Ah, me hizo un caldo de pollo, estas son pechugas, lo deshebré, le puse bien poquito pasta porque también le quería dar a mis hijos, le eché también de este col. Aquí está. So, así es, eso es lo que está comiendo Teto, ahí ya. So, sí. Bueno, chicas, esto es lo que voy a hacer. No me quiero, no quiero ponerle a mi pizza los hongos así. Los voy a freír un ratito, un poquitito con aceite. De olive oil, lo vamos a poner nada más, bien poquitito. Bien poquitito. Bien poquitito, no es necesario ponerle tanto. Ok, y ya le voy a echar bien tantito, no le voy a echar tantas. Quizás con eso es suficiente, unos tres o cuatro. A mis hijos no les gusta eso, so. A ellos no les voy a estar poniendo su pizza de eso. Solo vamos a dejar que se doren un poquito y ahorita regreso. Bueno, chicas, seguimos. Bueno, miren. Ay, se me estaba quemando. Bueno, corté estos también y los vamos a meter aquí rápidamente también para que se cosen tantito. Ok. Así. Y también para que no se me peguen porque ya se le fue el aceite. Vamos a echarle bien poquito a la boil cooking spray, ok? Para que no se peguen. Y lo vamos a dejar un ratito, ok? Ya corté mi piña, muchachas. No voy a cortarle mucho. Sí me gusta la piña en la pizza, pero no tanto, so. Un poquito, ok? Bueno, chicas, lo tuve que meter en este traste porque se me olvidó comprar aluminio. Y como va a ir en el horno, tenemos que dejarlo así. Ok, so, vamos a abrir ahorita nuestra lata de salsa y empezamos con los ingredientes, ok? Bueno, ya le puse un poquito de salsa de tomate. Nada más la vas a ir moviendo donde tú quieras. Tú le puedes poner toda la verdura que quieras, todos los ingredientes que tú quieras. Pero acuérdense, chicas, que esta es una pizza con no tantas calorías, ni así que bologna, ni que salchicha, ni todo eso, porque eso tiene más calorías. Acuérdense, muchachas. Ok. Ahí está. Y antes de que empiece, se me olvidó ponerle un poquito de spray abajo para que no se pegue, ok? Permítanme. Aquí está mi ayudante, Darwin, que me va a... Ay, les mandó un beso. Mira, Rubi. Ok, está loco. Ok, le voy a poner queso. Vamos a ponerle queso. Así en toda la pizza. No te tonó. No. En toda la pizza vamos a ponerle queso. Más, bebé, más. Así, bebé. Así. Se me olvidó prender el horno. Vamos a prender el horno ahorita ya. Para que... Primero, fíjense bien que no tengan nada adentro porque a veces yo guardo ahí mis trastes y... ¿Qué pasa, bebé? Ok. Ok. Poquitito más, no mucho, 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 pero así. Así está bien, ya. Así está bien, bebé. Así está bien, bebé. Ok. Le hicimos nuestro tiradero aquí. Esta es una buena actividad para hacer con tus hijos también porque ellos se divierten mucho y les gusta hacer todo esto. No mucho, bebé. Poquito. Estas son las espinacas que voy a estar usando las espinacas de lata. ¿Qué es esta? Estas son las espinacas, bebé. Agárralas con tu mano y ponlas. Así. Tú lo puedes hacer con la cuchara, pero no se van a... Se van a caer en un solo lugar. No, con la mano. Con tu mano. Con tu hand. Con tu hand, bebé. Este está más. Sí. Échale. Más. ¿Qué es esto? Más, más. Se llaman espinacas. Échale más. Agárralo con tu mano. Échale. Everywhere, 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 everywhere. Ok. ¿Qué es esto? Elotes. También le vamos a poner elotes. Ponle, papi. Ya se subió aquí mi otro chiquitito. Papi, teto. ¿Tú vas a ayudar, papi? Sí, papi. A ver, dale, teto. Aquí van los elotes. No, 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 teto, no. Ten, teto. Ten. Ponlo así, teto. Así, teto. Aquí hay más, teto. No, 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 teto, no. A mí me encantan los elotes, muchachas. Solo le voy a poner mucho elote. Me encanta el elote. Me encanta, me encanta, me encanta el elote. Ok. Solo vamos a poner la piña, bebé. La piña. Ponle. Uno aquí, uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro acá. Acuérdense que ustedes le pueden poner lo que usted les dé la gana, ¿ok? Si van a hacer una para sus hijos, pueden ponerle de otra verdura o lo que a ustedes se les antoje. Y aquí queda esto. Y es lo último. Ponle, bebé. Está caliente poquito. Y le vamos a poner así las rajaditas de esta que les dije que yo no sé cómo se llaman. Los hongos que ya los fríe poquito en aceite. Pon más, bebé, pon más. Acá, Tetos, anda comiendo los elotes. Pon todo. Ponle todo, bebé. Todo. Oh, my God. Shrek. 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 Está rico. ¿Está rico? ¿Te gusta? Ajá. Así, muchachas. Así es como va a quedar la pizza. Le podemos poner un poquito más de queso. No hay problema. Acuérdense que esta es una pizza con muchas verduras. Eso es lo bueno. Ok. Y luego lo vamos a poner en el horno. Quizás unos 15 minutos. 15 a 20 minutos y regreso con los telas. Allí está. Miren cómo está quedando. Está quedando riquísima. Ya me la quiero comer. A mi marido le estoy haciendo chuletas para que vean. Yo no como lo que él come. Mis hijos sí, pero yo no. Pero mis hijos van a hacer una pizza también que haya. Allí están todas las cosas. La pizza de ellos. Ellos lo van a hacer con pepperoni y todo eso. Aquí está, miren. Esto no le hagan caso que haces para hacer agua de sabor. Yo les compré este para hacerlo con pepperoni. Y a mi hijo le gusta también mucho la piña. Se lo van a hacer con este y con este y con este y este. Creo que las espinacas no. Pero ya quiero que lleguen. Se los estoy dejando para que ellos lleguen a hacerlo. Porque es algo bonito que a ellos les gusta hacer. Les gusta ensuciar las manos y todo eso. La voy a dejar para ellos. Miren nada más, chicas. Cómo me quedó mi pizza. Ay, qué rica. Se me hace que ya está. Se me hace. No estoy segura. La voy a dejar otros 5 minutos más. Y la voy a sacar, ¿ok? Bueno, chicas. Así es como me quedó mi pizza. Con mis vegetales. Mi piña, mi queso, mis elotes. Ay, qué rico se mira, muchachas. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más recetas, díganme y déjenme saberlo, ¿ok? Ay, qué rico. Ya me la quiero comer. Chao.